Amigos caballistas, sean bienvenidos a una entrega más de Doma Racional. Hoy vamos a hacer unos trabajos con una yegua extraordinaria y unos movimientos exquisitos. Esperemos que esta yegua pronto tenga un nivel competitivo muy alto. ¿Cuál es el problema que vamos a trabajar hoy? Esta yegua, en el momento de trabajarla, hay veces pierde la decisión de romper y de ir hacia adelante. O sea, ella es intermitente, ella duda, no trata de retacarse feo, ni trata de pararse a rehusar, sino que pierde la continuidad, pierde el ritmo, haciendo que empecemos a talonearla, a obligarla a que rompa, a ir adelante. Y la yegua entonces fue desarrollando un sentido de que cuando siente la presión, ella inmediatamente la relaciona con algo que no le gusta y lo que hace es que merma. O sea, ella no se planta, no protesta violentamente, sino que duda. Tiene muchos temores, tiene mucho miedo, tiene mucho susto de ir hacia adelante. Estos son casos que son muy frecuentes. O sea, créanme que son muchas las llamadas a consultas por este tipo de inconvenientes. Varias razones. El madrino en la doma moderna ya no se usa, porque lo que hace el madrino es esto. Usted ha acostumbrado a un caballo a caminar con otro y cuando usted le quita al madrino, se pierde la autonomía, se pierde la seguridad, se pierde la confianza porque no hay quien la acompañe. Nos pasan las cabalgatas cuando vamos en el medio del lote, ella quiere ir adelante. Si por algún motivo quedamos atrás, es impresionante la fuerza. Empiezan a brincar, empiezan a patear, a hacer fuerza en la boca, a descontrolarse. Llega uno después de la cabalgata y cuando salimos a pasear, y no salimos a pasear, sino que salimos es a padecer un caballo con una mala conducta durante mucho tiempo en una cabalgata. Entonces, todas estas cosas, créanme señores, que son fijadas desde que se hace el inicio de la rendada. El madrino como método de acompañamiento es efectivo después de que nosotros ya hayamos pasado por un proceso de doma. Los caballos tienen que aprender a trabajar solos. Ellos en la naturaleza siguen a un líder, siguen a una manada, pero en el momento del trabajo el caballo tiene que tener autonomía para romper y ir siempre adelante con disposición. Entonces, este tipo de patologías, este tipo de conductas, son respuestas a miedos. Al miedo a quedarme sola, al miedo con el factor externo. ¿Qué es el factor externo? Todo lo que el animal está viendo a su alrededor. Sea grande, sea pequeño, sea en movimiento. Y aquí empezamos a trabajar aspectos sensoriales, porque la sensorialidad del caballo la tenemos que entender. No solamente su mente, sino saber cómo trabaja esto. Yo les hablo de la visión. La visión del caballo es dicromática. Dos colores, dicromática. Él no ve sino amarillo y azul en todas sus tonalidades. Colores básicos, blanco-negro en todas sus tonalidades. Un cambio de color en una superficie. Digamos que esta superficie es clara y seguimos transitando una superficie más oscura. Cuando el caballo hace este tránsito del claro al oscuro, él va a asociar esto con un vacío. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el caballo? Le va a dar la sensación de que se va a hundir, de que esto es un gran hueco. ¿Qué hace? Para, retrocede, se va hacia los lados, se puede parar en sus miembros posteriores o se convierte en un caballo de salto inglés y pega un gran vuelco, un gran brinco, perdón, pasando un simple cambio de color. Ahora, si estamos hablando de que aquí hay una corriente de agua, él no tiene la capacidad para ver cuál es la profundidad que tiene esta corriente de agua. Dos cosas que al caballo siempre le va a temer en la visión. El ángulo de visión del caballo hacia el frente es punto ciego. ¿Por qué? Porque sus ojos están situados lateralmente y no frontalmente. Entonces, la visión del caballo de frente es muy pobre. ¿Qué tiene que hacer el caballo para ver de frente? Voltear su cabeza hacia los lados para poder enfocar lo que es la profundidad. Entonces, el caballo le tiene miedo a la profundidad y al volumen. Ejemplo, cuando vamos en una carretera y vemos que un camión o un carro grande viene por detrás, nuestro caballo se asusta. Si viene por delante, el susto es mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Porque él aumenta. ¡Ojo! El caballo aumenta todo lo que ve. Y eso creo que no lo tenemos muy en cuenta a la hora de andar a caballo. Entonces, miremos la sensorialidad. ¿Cómo empieza a jugar un factor muy importante en lo que es el desarrollo de esta conducta, de este animal en movimiento? Porque ese animal corresponde a una especie que es la equina y que tiene una etología, que tiene un comportamiento que lo hace ser como es. Pero ojo con eso. No todos los seres vivos que compartimos los mismos cinco sentidos los tenemos igualmente desarrollados. Cómo funciona cada órgano en su sentido y cómo es que hace que el caballo reaccione positivo o negativamente. Y cómo nosotros, los órganos de los sentidos, tenemos que saber cómo funcionan para poder tener éxito o poder maximizar el desempeño físico, atlético y deportivo. Y por ende, que nuestro trabajo sea más exitoso. Les pongo este ejemplo simplemente de la visión del caballo, uno de los tantos, para que ustedes vean la cantidad de dificultades que un caballo atraviesa entonces cuando vamos a una pista de competencia y pasa por la tabla de madera. Porque en la tabla de madera pueden haber unas líneas entre tabla y tabla. Esta tabla no puede ser igual que esta en el color. No hay simetría. ¿Qué hace el caballo? Duda. Al dudar afloja el ritmo. Y al aflojar el ritmo se sale del andar. ¿Y qué hacen? Lo excusan de la competencia porque el caballo se salió de la modalidad. Sí, señor, el juez tiene toda la razón. El caballo se salió de la modalidad. ¿Pero por qué se salió? Porque su sensorialidad le indicó que aquí había un peligro. Ya, entonces vamos a una feria, sale el caballo, lo sacan en la primera pasada por la tabla y la culpa es del montador. Y le dan y le dicen al dueño, no, cámbiale de chalana a su caballo, que es que le faltas piloto. No, lo que falta es que el caballo entienda cómo trabajar esta parte sensorial. Que es todo lo que a él lo afecta. Entonces aquí a continuación vamos a empezar unos trabajos de piso. Yo voy a tener esta bandera para ayudarme a poder desplazar la yegua. Y vamos a hacer una serie de ejercicios donde yo lo que estoy buscando es que la yegua me dé autonomía. Tenga la facilidad de girar, después tenga la facilidad de ir al frente. Pero todo trabajándolo desde sus traumas, trabajándolo desde sus miedos y trabajando la parte sensorial. Así que los invito a que iniciemos este trabajo desde el picadero, caminando. Tengo una presión, pongo una presión leve, leve, leve. Y miremos cómo la oreja, mire, cómo ella va apuntando con el ojo, con la oreja. Mire que va una, mire, 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 mire. Cuando un caballo pone las orejas así, cabeza arriba, orejas al frente, ollares dilatados, tráquea contraída, blancos tensos. Está posicionada de patas y de manos para arrancar. ¿Qué nos está diciendo? Ojo, peligro. Sensación de peligro. Mire, ¿qué hace ella? Para, analiza el peligro y mire que sus orejas no dejan de estar atentas. Mire, no está relajada, no está tranquila y no está conforme. Vuelvo y la muevo. Pongo más presión. Y empiezo a mover ya este elemento un poquito más duro. Abajo, arriba, al frente, cambio de sentido. Y vemos cómo empiezo a trabajar la parte sensorial, abajo en el piso. La visión, lo que ella ve, que lo ha aumentado un 50%. Paro. Y mire, seguimos con la misma sensación. Orejas al frente. Mire cómo tiene los ollares. Mire la respiración, agitada. Mire que siempre se posiciona con sus patas y sus manos listas para salir. En ningún momento está relajada. Mire, mire, mire. ¿Ya? Vea. Vea. Vuelvo. Vea. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a la calle. Salimos a un picadero. Salimos a qué. La reacción de las yeguas siempre va a ser esa. ¿Cómo voy a huir del peligro? ¿Cómo voy a salir de esta inseguridad? De todo esto que me está causando miedo. Empiezo a trabajar más corto. Más corto. Y empezamos arriba en sus orejas. Pongo presión. Y miremos que no es capaz ni de girar. Ahí la saco. Y vengo. Cambio de lado. Y vamos viendo cómo empezamos a preparar sensorialmente. Que ella sea capaz de aguantar esa presión. Y no la estoy tocando con el trapo. Paro. Quito presión. Ya, ya la llego a busca alivio. Cuando yo ya veo que ella empezó a buscar y buscar alivio, quito la presión. Suelto. Me relajo. Le doy alivio. Ella empezó a aflojar la mandíbula. Se lo presento a un lado. Al otro. Que lo vuela. Que su glándula de Jacobson lo registre. Que lo sienta. Y vamos arriba. Suave. Sobre una oreja. Uno. 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 Suave. Sin estarla jalando. Sin estar haciendo una presión fuerte sobre el lazo. Que no se trata de someterla, sino que ella entienda. Seguimos. La expresión facial de la yegua. El estado de alerta. El ojo. Miremosle los ollares. Mire como abre los ollares. Miremosle su traquea. Está tensa. La oreja. Mire. Siempre la oreja. Miremos el brillo del ojo. Esas son sensaciones. O sea, son estados de alerta. Que nos tenemos que estar fijando siempre. No podemos pasar esos detalles por alto. Empiezo a bajar. Centro. Y empezamos a tener repetición. Acordémonos que siempre lo he dicho. Que los caballos tienen una cosa que se llama memoria repetitiva. Y como empezamos. Mire. A trabajar. Mire. Mire todos los sustos. A trabajar desde la sensorialidad. Es la sensorialidad lo que yo tengo que preparar. Aquí estamos con el... ¿Qué creerían que es esto? ¿Qué sentido? El tacto. Sus miedos radican por encima de sus orejas. En todos los caballos. Y en todas las razas. Sean colombianos. Sean frizones. Sean apaluzas. Lo que sea. Siempre está por encima de sus orejas. Primer trabajo de sensibilizar sensorialmente. ¿Ya? A través del tacto. A través del tacto. Y no hay que jalarla. Aquí no hay que ponerle un cabezal. Un cierre. Ni una cosa en la nuca. Ni amarrarla de un botalón. No. Es simplemente tener un poquito de paciencia. Dar tiempo. Ella tiene que asociar que esto... No le está causando ningún daño. Ni no le está ejerciendo ninguna presión. No le está ejerciendo ningún dolor. Y empezamos a trabajar un lenguaje auditivo. Y yo voy a empezar a estar cerca de la yegua. Voy a empezar a hablarle. En un tono de voz suave. A decirle que no te preocupes. Estés tranquila. Ese trapo ahí en esas orejas no te está haciendo nada. Simplemente te está quitando los miedos que posiblemente tenés adquiridos. No porque nadie te haya hecho nada malo. Porque tampoco podemos decir que es que has sido pasada por un maltrato. Porque lo más fácil es decir que es que la gente la amarró. Que la gente te pegó. ¿Cierto? Y resulta que nadie te ha amarrado. Nadie te ha paigado. Te han tratado muy bien. Han bregado por... Porque todo lo que tenga que ver contigo es bienestar. Pero han pasado por alto esa parte sensorial. Ese trabajo sensorial que es el que te va a dar tranquilidad. Que es el que te va a dar paz. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene sustos. Cuando uno tiene miedos. Uno no puede desenvolverse con naturalidad. Con tranquilidad. Ni puedes potencializar todo lo bueno que tenés. Porque el miedo no te lo va a dejar. ¿Cierto? Entonces, esto nos sucede también a los seres humanos. No somos capaces muchas veces de potencializar lo bueno que tenemos. Porque el miedo. Porque el pánico. Porque la pena. Porque el que dirán. Porque me llené de nervios. Créame que a mí me ha pasado. Y me pasó muchísimas veces. O sea, tenía pánicos de trabajar caballos. Pánicos de salir a una pista de competencia. O sea, todo eso. Es parte de la vida normal de cualquier ser humano. No conozco el primero que haya entrado a una pista de competencia. Por ganador que sea. Y que me diga que no ha tenido miedo. Que no le han sudado las manos. Que no han sentido ganas de ir a orinar. Que no se ha tenido que ir a tomar un aguardiente. Que no sabe si sentarse, si pararse. Y después de que se montan en el caballo, salen y ganan. ¿Cierto? Entonces es lo mismo. Entonces miremos que todo lo que estamos haciendo es por el bien tuyo. O sea, es cómo vamos a manejar tus miedos. Cómo vamos a manejar tus inseguridades. Pero para eso estoy yo aquí. Que estoy haciendo el tránsito de ese hemisferio derecho donde estás llena de miedos. ¿Cierto? Porque es la parte del instinto, lo que la naturaleza te dio. Pero yo como un persona pensante, razonante y estudioso de lo que vos tenés en esa cabeza, tengo que empezar a desenmarañar. Y tengo que hacer tránsito de este hemisferio derecho a este hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho está todo el instinto atávico. Que es lo que 70 millones de años de evolución te han dado como un supermecanismo de defensa. Entonces, aquí, en este hemisferio izquierdo, empezás a pensar, empezás a analizar, empezás a darte cuenta que nada de lo que estamos haciendo representa una amenaza, un dolor. ¿Cierto? Ya te relajaste, estás tranquila. Ya viste que esto no es una amenaza. ¿Cierto? Mira, ya va a empezar a trabajar sensorialmente tu cuerpo. También, para que perdas miedos. Ya. Dejaste de morder el breno, suelto la cuerda, quedaste tranquila. ¿Cierto? Eso es muy diferente. Este estado mental ya es muy diferente al estado mental en el que estábamos hace un momentico. ¿Cierto? Vamos a ir entendiendo que todo hace parte de una gran actividad cerebral que tienen los caballos, pero, sobre todo, la parte sensorial, señores, cinco sentidos. Los cinco sentidos que intervienen en nosotros intervienen en los caballos. Pero en los caballos son mucho más agudos que en los seres humanos. Demasiado. O sea, mire solamente lo que les estoy diciendo de la visión. ¿Cómo mira? Que aumenta un 50% más, que sus ángulos de visión son diferentes, que cuando ve un cambio de tonalidad en el piso, lo asocia con un vacío. Ya. Todas esas cosas las hacen dudar. Y al hacerlo dudar, hace que su frecuencia en su pisada disminuya. Su decisión, sus ganas de ir adelante y sus ganas de romper. Ya. Pues aquí ya vemos, mediante un trabajo sensorial, cómo vamos ganando confianza, cómo vamos ganando seguridad. Suelto la cuerda, doy un alivio. Establecer vínculos. Es importante el trabajo en libertad. Ella ya está suelta, está libre. Ya. Y ya puede empezar a soportar esa presión, a que esas señales y esos testigos de alerta empiecen a disminuir. Vengo. Que ella me ubique, que ella me mire. Pongo presión. Vuelvo. Presento otra vez. El elemento. Que ella me busque con su cabeza. Suave. La idea es que soporte el poner y el quitar presión. La idea no es que siga en este momento. No. La idea es que yo llegue, ponga presión, la soporte y que esté quieta. Vuelvo. Pongo presión desde lejos. Quito la presión y me alejo de la cara de ella. Doy tiempo. Espero. La llego a analizar. Procesa la información. Empieza a mirarme y empieza a decir, bueno, esto no está tan grave, esto no está tan peligroso. O sea, mira que yo no voy a salir corriendo. Y empiezo a trabajar sensorialmente, desde afuera. Lo que es el volumen que les hablaba ahora, el volumen y la profundidad. Y me enfoco en la profundidad de lejos. que cuando venga un carro grande, que cuando una tractomula, que una moto, que una persona, que ella lo enfoque desde lejos, yo lo puedo empezar a trabajar. Ya. Acordémonos de que aumenta el 50% su visión. con empezamos. Empezamos. y arrancamos. Y empiezo con esta bandera. y empiezo. Y empiezo con esta bandera. Y empiezo con esta bandera. Y empiezo con esta bandera. a trabajar. Volumen. Volumen. De aquí allá. Profundidad. Hacia allá. doy alivio. Vengo. Lenguaje corporal. Voy. Vengo. Otra vez. Voy a un lado. mire. Siempre voy atrás, apuntando. Mire la bandera. Punto ciego. Aquí no vio. Lo sintió. Paro. Bloqueo. Punto ciego. Ciego. Y vamos. Otra vez. Voy al otro lado. Ahí. Adentro. las manos. Ratas. Y vamos. Pues aquí ya vimos como su actitud empezó a ser muy diferente. ¿Ya? preparo. Preparo. Voy a montarla. Voy a montarla. Salgo caminando. y empezamos a trabajar toda esta parte sensorial. Y empezamos a trabajar aflojo. 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 vemos como ella va perdiendo decisión. Mire. O sea, y vuelve y arranca. Simplemente pongo la presión. pongo el frente pongo el frente a un lado al otro y mire. Mire cómo va perdiendo decisión. Y ahí vuelve y arranca. Vuelvo y pongo. ¿Ya? Aflojo. Suelto la rienda. que ella quiera ir a su aire. Vuelvo y la tres tomo. Vuelvo y suelto la rienda. paro. saco caminando. Suave. Ya quito esa presión y empezamos más suave. Ya con más control. Trabajando factor externo. y aflojo. Y aflojo. Mire cómo protesta. Todo eso señal de rabia. La dejo que ruede que ruede. quito miedos y mire. Mire cómo pierde la decisión. Ese es el ejemplo de lo que ella hace. Mire. Vea. Mire. Protesta la cola. Protesta la cabeza. y empiezo a trabajar mentalmente con ella. Entonces, ¿qué hago? No la obligo a ir adelante. La paro. Vamos atrás y empiezo a un lado al otro y empiezo a desenganchar su fuerza frontal. Ella se acostumbra emparejo y traigo. Otra vez, no la llevo de frente, empiezo a ahogar con su mente a desconcentrarla sin atacarlas, sin espuelas, sin un talonazo, sin un juetazo, sin un grito. Simplemente enseño, muestro, abro el camino, empiezo a decir, va, vamos para allá. No, entonces me devuelvo. Entonces, venga. No, no, me voy a meter a la tabla. No, no, no me voy a meter. No, entonces vengo para acá. Voy para allá. No, no, vengo para acá. Entonces, mire, es a jugar. Entonces, ah, vamos para allá. No, no, no voy para allá. No, me voy a volver aquí. Entonces, empezamos a trabajar su mente. Ah, no, no, es aquí. Ya, no es a quebrar, no es abrir las manos, no es a estrujar, no, es a empezar a trabajar con su sensorialidad. Entonces, vamos de frente. No, no, de frente no me gusta. empezamos a embolatarla, a que se desconcentre. Paro, aflojo y doy alivio. Ya, vengo, le puedo coger mejor el freno, aflojárselo, o sea, hacer cualquier cosa, ¿para qué? Trabajar con su mente. Ahí la cojo, vamos, no, no, para allá no, para acá, no, para acá no, venga, no, paramos, no, no, vamos para allí. Ah, vení, vamos a arralar aquella puerta, aquella, aquella, no, démosle aquello en la sierra. Vamos, otra vez para allí más bien, vamos caminando, vení, te voy a poner allá, hazle, hazle, hazle tranquila, caminadita, trotadita, hazle tranquila, tranquila, hazle tranquila, que ahí no pasa nada. Hazle, hazle tranquila. Yo me voy a cuadrar esto, y ahí, la cojo, si le da miedo ahí, entonces vuelvo y la cojo, vuelvo y la llevo, la llevo, y ahí vamos arreglando en el camino, ella está esperando que yo le ponga presión, yo no le pongo presión, la dejo que eche para adelante, que trote, que gale, y haga lo que quiera, porque eso, ahora yo no estoy enfocado en eso, estoy desenfocado en su seguridad, en su tranquilidad, ya. damos un alivio, paro, la saco caminando, 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 ahí hay un trote perro, suave, empiezo a aprovechar todo, los ruidos del piso, los ruidos del piso, y, 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 Pongo presión Todo es factor externo, todo es factor externo 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 Y ya está. Aquí vemos señores, como después de un rato, de estar haciendo bulla, de estar jugando con el factor externo, ya, la yegua empieza a manejar sus miedos. Tiene errores, sí, pero ya va con decisión al frente, mire. Ya, y eso es lo que necesitamos, trabajar ese miedo, trabajar esa falta de decisión. Ya después la vamos a pulir, la vamos a reunir, la vamos a poner a trochar bonito. Pero aquí ya está rompiendo, ya la yegua está rompiendo, señores. Paro, doy alivio. Una rutina de trabajo pensada y planificada para un animal con problemas. Si yo repito esto, como lo he venido haciendo, esta yegua no caminaba a tres metros. La yegua llegaba aquí y muerta de rabia, hacer de todo. Pero no era grosera en el sentido de que se me iba a parar en pata. No, simplemente ella lo que hacía era protestar, empezar a cabecear, empezar a tragarse como a morder el freno. Ya no quería ir hacia adelante. O sea, ella no quería romper. Era una falta de decisión. Entonces, miremos todo lo que es el factor externo. Era una falta de decisión. Entonces, vamos viendo un cambio muy importante ya en la yegua, de cómo empezamos a trabajarla y de cómo la tenemos en este momento. Ya la yegua empezó a analizar, empezó a darse cuenta que no necesariamente todo lo que esté afuera, todo lo que se esté moviendo, todo lo que sea grande, por delante, por detrás, por un lado, los cambios de tonalidades. Ustedes ven que yo en el picadero tengo zonas donde lo tengo mojado, en otras donde está claro, en otras donde está oscuro. ¿Por qué lo hago a propósito? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar esta sensorialidad. Yo tengo que prepararla para que ella sea capaz de pasar por una superficie clara, por una superficie oscura, por una superficie seca, por una superficie húmeda, para que ella en su trabajo, en su cotidianidad, no vaya. Allá hice, con la manguera hicimos una especie de charco, ¿cierto? Aquí en el centro de la pista también, y alrededor del picadero, se hace a propósito, se hace para que el caballo pueda trabajar sensorialmente y perder los miedos. Y ahí sale a una superficie clara, y allí va a haber una superficie oscura. Y ahora vamos a la madera. No la tengo limpia, también a propósito, también está húmeda, tiene pedazos oscuros, tiene pedazos claros, porque tengo que preparar que estos animales, cuando lleguen a una pista, a una comparación, no vayan a hacer un paso mal dado, porque la tabla cambió de color, porque está sucia, porque está alterada. Entonces, todas esas cosas las tengo en cuenta, a poder hacer un trabajo desde el punto de vista sensorial. Me devuelvo. Ya yo vuelvo. Para bajar la mente. Y vamos. Así, señores, para cerrar este capítulo de hoy, Vimos una yegua con una cantidad de dificultades, con una cantidad de miedos, con una cantidad de dudas que impedían que ella tuviera decisión, que tuviera el arrojo de ir hacia adelante. Vimos como las orejas, el ojo, la tráquea, todo en ella hizo un conjunto de cosas donde ella manifestó miedo. Sensorialmente todo influye. La visión, el tacto, el oído, todo. El gusto, el olfato, todo tiene que ver en el desempeño de un caballo. Entonces, aquí vimos cómo esta yegua, al principio del trabajo, ustedes fueron testigos de todas las dificultades que la yegua nos mostró. Y llegamos a este punto y encontramos una yegua muy diferente. Encontramos una yegua con una decisión, con una voluntad y con unas ganas de ir hacia adelante, de lo que llamamos romper. Siempre quiere romper, siempre quiere romper. ¿Qué nos dice eso? Que vamos por muy buen camino, que esto es una rehabilitación que va a tener éxito. Esta es una yegua que se mueve supremamente bien, esta es una yegua extraordinaria. Y esta yegua va a llegar a tener una carrera deportiva, yo creo que exitosa. Es así, señores, que no se olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirse a mi canal de YouTube. Pablo Saldarriaga, Toma Racional.